No es complicado mientras tengas como la intención, entonces a final de cuentas hay muchas maneras de integrar sistemas naturales y lo interesante es integrarlos de manera creativa, yo creo que es como más y más fácil cada día. Creo que estamos viendo más y más cambio en ese sentido, estamos aprendiendo más y más qué es lo que podemos aprender de la naturaleza y los espacios verdes, entonces creo que va a haber más integración, no sé si espacios verdes, pero integración con los sistemas naturales. Integrar más infraestructura verde, más suave, que sea más amable para la ciudad y que esté más integrada con los sistemas ambientales naturales. Es lo que estamos intentando hacer, pero lo interesante es que hay cada vez herramientas y a final de cuentas es ver qué está pasando en el mundo de la tecnología y ver cómo se puede utilizar de otra manera diferente, es verlo con otros ojos, es un poco lo que decía en la plática, si es una hoja de papel pues verlo de otra manera y ver qué se puede hacer con eso. Está padrísimo, yo agradezco la invitación y está padrísimo que hay tanta gente, tantos chavos trabajando por diferentes ideas y con sus proyectos y se vienen con toda la casa de campaña y todo.